Con la asistencia de aproximadamente 500 estudiantes, se inauguró el curso de nivelación de carreras en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisiones NA. La bienvenida estuvo a cargo del Magister Jorge Bolaños, Vice-Rector de la UPEC, quien hizo un llamado a los estudiantes a comprometerse con la academia, con la responsabilidad y con la rigurosidad impartidas en la Universidad Carchense. En el proceso de formación, ustedes se van a encontrar con docentes de la universidad muy bien capacitados, preparados. Nosotros como una universidad de calidad, acreditada, como una de las mejores universidades del país, tenemos personal suficientemente capacitado. Por su parte, José Pijal, director académico de la UPEC y coordinador general del SNA, motivó a los aspirantes universitarios a no escoger una carrera, sino una vida, de acuerdo a la premisa hecha por el filósofo Edgar Morín. Además, resaltó los alcances de la universidad al incluir estudiantes del Ecuador, así como también estudiantes de Colombia y Perú. Esta es una universidad que se convierte en este proceso, en este ciclo con ustedes, en una universidad nacional y en una universidad minacional. Hoy tenemos estudiantes de todo el territorio, hoy tenemos estudiantes del vecino país de Colombia y del vecino país de Perú. De igual manera, los estudiantes expresaron su gran expectativa de realizar su formación académica profesional en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Mi nombre es Yulisa Saavedra Cueva, tengo 17 años de edad y vengo del vecino país que es Perú. Vengo del departamento de Tumbes y mis intenciones son terminar mis cinco años de carrera profesional, luego mis conocimientos compartirlos con las demás personas, adquirir también nuevos conocimientos y asimismo conocer diferentes lugares, otros países y asimismo ir dando los conocimientos que he aprendido o he adquirido aquí en esta prestigiosa universidad. Mi nombre es Luz Eliana Campo Verde Pasache, soy peruana, vengo del departamento de Amazonas, provincia de Abagua y bueno, estoy estudiando acá en esta prestigiosa Universidad OPE con la carrera de turismo y ecoturismo. Venimos becadas del IES gracias a ese apoyo que nos están dando con esa beca binacional Perú-Ecuador. Los estudiantes de la nivelación de carrera trabajarán durante la presente semana en el proceso de inducción con los diferentes directores departamentales, así como con las direcciones de cada una de las carreras. También rendirán el examen de ubicación del idioma inglés entre varias actividades programadas. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.